Muy buena, yo soy Andrea, estamos aquí en el Estrochoyo un año más para poder felicitaros la fiesta para este año 2023 que entra y poder desearos sobre todo felicidad y salud que es lo más importante que podemos tener y todo el grupo el Estrochoyo pues poder transmitiros estas felicitaciones con el mayor cariño posible. Yo soy Fran, a mí muchos me conocéis y bueno el que no nos conozca pues nada nosotros somos de aquí del Estrochoyo y tal y como ha dicho mi hermana pues nada, es eso, daros una feliz entrada de año, una feliz fiesta, que el año 2022 haya sido bueno pero que el 2023 sea mucho mejor, disfrutarlo con la familia, disfrutarlo con vuestros amigos y en cualquier caso de que le hagáis buenos pedidos a los Reyes Magos, decirle que pasen por aquí. Y bueno y por último comentaros que hemos dado de alto nuestro canal de YouTube que se llama Electrochoyo y ahí podéis ver mucho contenido y muchas cositas muy interesantes. Recordadlo, dadle a like y suscribirse. YouTube, el nombre del canal Electrochoyo y bueno y en fin, en general estamos aquí para daros el próspero año nuevo. Así que nada, feliz Navidad y feliz entidad de año. ¡Feliz Navidad!